El Metropolitano llegó al Emporio Comercial de Gamarra. La Municipalidad de Lima ya puso en marcha la nueva ruta del alimentador que hará conexión desde la parte superior de la Estación Central hasta el Metro de Lima, beneficiando a más de 18.000 usuarios. En sólo 7 minutos desde la Estación de los Héroes Navales, la Estación Central del Metropolitano, hemos llegado hasta aquí, hasta el centro del Emporio de Gamarra. Y nos hemos unido históricamente por primera vez los dos grandes sistemas de transporte público de pasajeros, el Metropolitano y el Tren de Lima. Esta ruta funcionará de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, teniendo como paraderos formales el cruce de las avenidas Grau y Abancay, Aptau, Huánuco y Aviación. El dirigente y empresario de Gamarra, Diógenes Alba, mostró su agradecimiento al municipio limeño por este proyecto que beneficiará a los trabajadores del centro comercial más grande del país. Estamos sumamente agradecidos por esta llegada de los administradores del Metropolitano. Yo creo que este va a ser algo muy importante, sobre todo para el desarrollo de nuestra economía, porque se va a conectar desde el Cono Norte hasta Gamarra y de acá hasta Vía Salvador. Ese es importantísimo, yo creo que los sueños que Gamarra tiene se están cumpliendo. Por otro lado, Villarán de la Puente dejó en claro que cumplió con los comerciantes de Gamarra, señalando que el municipio limeño siempre los apoyará para su crecimiento como trabajadores. En momentos en que Gamarra lo necesita, en que los comerciantes y los trabajadores, hombres y mujeres de Gamarra, necesitan del apoyo del Estado, la Municipalidad de Lima se hace aquí presente con lo que puede hacer con el Metropolitano. Aquí estamos, cumplimos con Gamarra, con sus trabajadores y trabajadoras y con los comerciantes de este gran emporio comercial. Cabe señalar que el costo del uso del alimentador más troncal será de 2 nuevos soles. Asimismo, para los que utilicen solo el alimentador, el precio será de 1 sol.